Esta posibilidad que hoy tenemos de estar lanzando el satélite de aquí se la debemos a una política de Estado implementada por el presidente Kirchner en 2006 al crear el SAT y que hoy tiene su primer fruto importante más allá de la televisión digital abierta, que es muy importante para la Argentina, creo que este es un hito científico-tecnológico importantísimo para la Argentina, por eso también le quiero agradecer a todo el personal, creo que el despliegue científico-tecnológico tanto de la Agencia Espacial Europea pero de la empresa Ariane específicamente con la que hemos hecho y llevado adelante este emprendimiento, nos llena de orgullo, de satisfacción y fundamentalmente nos da la certeza que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner cuando plantearon esta política de Estado estaban en el camino adecuado, en el camino indicado, que es el camino que viene siguiendo Francia hace por lo menos 60 años. Este es un paso que, sobre todo de la forma que fue dado, con la calidad que fue dado, es un paso que nos obliga a pensar en un horizonte lejano con infinitas oportunidades que hará que nadie pueda pensar en dar un paso atrás. Tenemos para el próximo año el desafío del segundo satélite de ARSAT-2 y con esto queremos de alguna manera reafirmar y comprometernos con las políticas de inclusión social, de disminución de la brecha digital que está llevando a cabo este proyecto de transformación nacional. Creo que hoy es un día especial y parte, ya lo dijo el Ministro, estamos celebrando el camino hacia una patria grande satelital. ARSAT-1 nos puso a la Argentina y a Latinoamérica cada vez más alta en el cielo, ahora en el espacio, y hoy es un día histórico para Argentina y para Latinoamérica. Hoy se cristaliza una gran parte o se puede visibilizar una gran parte de este enorme proyecto político que se lleva en la Argentina desde el año 2003, que encabezó en su momento Néstor Carlos Kirchner, que fue quien pensó y tomó la decisión más difícil para sostener la soberanía nacional, para sostener la soberanía satelital, no eligió alquilar un satélite o comprar un satélite, fue por el camino más difícil, fue por el reto que parecía imposible. Sin los Estados detrás de estos grandes proyectos es imposible, por lo tanto esperemos que hoy estemos dando el primer paso de una política de Estado que dure décadas y décadas en la Argentina, que no tengamos que mirar atrás dentro de 20 o 30 años y recordar con tristeza como hoy recordamos la época que Argentina producía aviones y hoy tenemos que ir a comprarlos a Brasil, que dentro de 20 o 30 años miremos esto quizás como Francia hoy mira Asterix y estemos muy orgullosos y naturalicemos lo que es la ciencia y la tecnología. ¡Gracias!